El proceso de vacunación contra el COVID avanza en el país sin que se conozca con exactitud cuántas dosis han sido colocadas ni cuántas llegarán la próxima semana. Según la última información proporcionada por el Ministerio, hasta este lunes se habían aplicado alrededor de 2.000 vacunas. Alrededor de 2.000 personas han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Ecuador, decía el Ministro de Salud este lunes. Esa fue la última información sobre cuántas dosis han sido aplicadas de las 8.000 que son parte de la fase cero. La entidad no ha actualizado la cifra pese a que el proceso de vacunación continúa. Este martes la aplicación de la dosis se dio en Inbabura y Carchi, sin revelar tampoco cuántas vacunas se iban a colocar. Desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí compartieron información actualizada. Hasta este martes se habían colocado 726 vacunas en los puntos de vacunación de los hospitales del IES. 294 se aplicaron en el Hospital Carlos Andrade Marine. En el José Carrasco, 162. En Manta, 84. En Puerto Viejo, 24. En Chone, 12. En Esmeraldas, 12. En Ibarra, 60. Y en el Hospital del IES de los Ceibos, 78 vacunas. En este último hospital que hizo las veces de centro de vacunación, vacunaron a médicos de otros hospitales del IES de Guayaquil. Incluyendo a los médicos del Hospital Teodroma al Donado Carbo, donde solo se aplicaron las vacunas a tres personas. Eso pese a ser uno de los hospitales más grandes del IES. Desde el Ministerio de Salud Pública tampoco nos han proporcionado información sobre cuántas vacunas van a llegar en las próximas semanas ni cuándo. En la página web del Ministerio consta el listado de las instituciones que están dentro del plan de vacunación. Son 96 puntos en total. 14 son centros gerontológicos, 81 hospitales. Y también está la planta central del Ministerio de Salud Pública. No consta el geriátrico de los valles. En esta etapa cero se espera vacunar a 43 mil personas, por lo que llegarán a 86 mil dosis. Todo esto avanza sin mayores detalles sobre la planificación. Dayana Monroy, 24 horas.